del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano con la participación de Canal 11, Canal 22 y esta casa Canal 14. Mi nombre es Connie Madera, gracias por acompañarnos. Consulta directa es el vínculo entre los ciudadanos y los mejores especialistas en materia de salud. La muerte gestacional, perinatal o neonatal durante el embarazo, el parto o los primeros días de vida es una realidad que afecta a miles de personas en todo el mundo. Algunas de las causas que pueden desencadenar esta situación son por ejemplo algún tipo de infección durante el embarazo, la incompatibilidad sanguínea, entre otros. Por ello hoy resolveremos sus dudas al respecto. Envíen sus preguntas a través de un mensaje de texto o en un breve video al WhatsApp 56 17 24 71 87. Para profundizar sobre este tema nos acompañan en el estudio la doctora Mónica Aguinaga Ríos, coordinadora de genética clínica del Instituto Nacional de Perinatología. Bienvenida doctora. Muchas gracias. Y además se encuentra con nosotros vía remota la doctora Alejandra Coronado Zarco, subdirectora de neonatología del Instituto Nacional de Perinatología. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bueno, antes de que los especialistas comiencen a responder las dudas que ustedes ya nos están haciendo llegar, los invito a ver esta cápsula sobre la muerte gestacional, perinatal o neonatal. Cada 15 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Muerte Gestacional, Neonatal y de la Infancia Temprana. Estamos hablando de hijos que fallecen durante el embarazo, en el parto o a los pocos días de nacer. Según la Organización Mundial de la Salud, 2.7 millones de recién nacidos mueren al año durante sus primeros 28 días de vida y 2.6 millones de embriones nacen muertos. Entre los principales problemas que atañen directamente a la madre están la presencia de enfermedades crónicas, algún tipo de infección durante el embarazo, el padecer preeclampsia, la incompatibilidad sanguínea, pero también pueden presentarse problemas relacionados con el bebé. Estos pueden ser causados por una gestación múltiple, crecimiento uterino retardado, malformaciones o anomalías congénitas, infecciones bacterianas, desprendimiento de la placenta durante el embarazo o daños en el cordón umbilical. Otros factores presentes en una muerte fetal tienen que ver con la ingesta de ciertos fármacos, el uso de drogas o cigarrillos, algún accidente o caída y los que están relacionados con la alimentación y el tipo de vida que tenga la madre durante el tiempo de gestación. Canal 14 No olviden que pueden hacernos llegar sus inquietudes sobre este tema a través de un mensaje de texto o en un video al whatsapp 56 17 24 71 87. Vamos a iniciar doctora porque de pronto nos parece tan natural la vida, tan natural tener hijos y resulta que lleva demasiados cuidados, que no es tan sencillo, que sí es un milagro de pronto tener un hijo, ¿no? ¿Cuáles son, nos pregunta alguien y creo que es por donde deberíamos empezar, ¿cuáles son las principales causas de mortalidad fetal, independientemente de que ya vimos algo en la cápsula? Sí, claro que sí. Estas normalmente nosotros tenemos que establecer si el bebito nace antes, que es anteparto, muere antes del nacimiento, una muerte anteparto o intraparto. Entonces las principales causas de que un bebito pues muera antes del parto es por alguna enfermedad de mamá que no está bien controlada, problemas con la placenta o alguna malformación en el bebé o alguna cuestión ahí. Y la mayoría de las veces donde el bebito nace durante el parto es porque nace muy prematurito y entonces es intraparto y generalmente pues es antes de la semana 26 y es por alguna infección, que creo que ahí tenemos una ventana de oportunidad para controlarlos. Claro, para controlar independientemente de todos los cuidados previos. Está con nosotros, también recuerden, la doctora Alejandra Coronado Zarco. Doctora, en el momento en el que usted quiera participar, por favor, hágalo libremente y también le vamos a hacer preguntas directas. Alguien más nos pregunta ¿cuáles son las diferencias de mortalidad entre las etapas gestacional, perinatal y neonatal? ¿Nos quiere ayudar? Bueno, como lo plantearon en el video, es casi un equivalente. Puede haber algunas variaciones en las cifras porque hay que recordar que una de las muertes menos registradas en el mundo o menos registrada adecuadamente es justo la muerte fetal. Hay muchas definiciones que se plantean en distintos países y con distintos criterios que nos hacen imposible el tener una cifra exacta de cuántos bebés mueren en el útero. Sabemos en relación a neonatos que aunque ha ido disminuyendo la cifra de muertes cada año, sí se llegan a tener cerca de 2.8 millones de bebés que mueren en el mundo cada año y de esto es muy importante recalcar que la mayor parte de estos bebés van a fallecer en los países con pobre desarrollo. Diez países del mundo abarcan casi el 90% de la mortalidad en este periodo. ¿Qué pasa con México? México ya no tiene una alta tasa de mortalidad como la llegó a tener hace muchos años, ha ido disminuyéndola, pero todavía nos falta mucho. Podemos entre 5, 6, 7 mil bebés que mueren cada año y de esos, si nosotros nos vamos a ver dónde están muriendo, mueren en las zonas con menor desarrollo. De ahí que es importante enfatizar que así como en el periodo, porque también las muertes fetales se dan en los países con menos desarrollo, hay que entender que es un fenómeno el que están involucrados muchas situaciones que no solo tienen que ver con la salud y los fenómenos biológicos de la mamá y del feto o del bebé o del recién nacido, sino que hay todo un contexto social. Yo siempre digo que el nacimiento es un fenómeno cultural en el que influyen muchos factores para que haya un éxito o fracaso en salir adelante. Sí, totalmente. Preguntan, ¿existe alguna relación entre la falta de cuidados previos al embarazo y la muerte gestacional? Ahora planeamos todo o muchas cosas, entonces sí, como que se están dando su tiempo a algunas mujeres para planear cuándo se van a embarazar y entonces tienen también tiempo de hacer ciertos preparativos, pero antes no era así y las mujeres se embarazaban y punto. No había tantos cuidados previos pensando específicamente en un embarazo. Yo creo que es una gran ventana de oportunidad el planear un embarazo. Sabemos que solo 30% de los embarazos se planean. Entonces, si yo voy a planear una de las cosas más importantes de mi vida, que es tener un bebé, yo creo que es muy importante acercarme y saber si estoy bien de salud, simplemente revisar si mi tiroides está funcionando bien, si mi glucosa está bien, si tengo alguna enfermedad, controlarla, cambiar un medicamento que a lo mejor no le va a hacer daño a mi bebé. Y entonces es una gran ventana de oportunidad. Yo sí invitaría a todas las parejas que buscan un bebé, pues que sí se acercaran con su médico y que dijeran qué estudios me tengo que hacer antes, estoy en mi peso, estoy... conocer también cuál es el programa que tengo que tener durante el embarazo, cada cuánto tengo que acudir al médico y qué estudios tengo que hacer y cómo me tengo que cuidar. Creo que sí disminuiríamos mucho las complicaciones. Se puede disminuir. Y entonces se podría decir que sí, que sí influye de alguna manera la falta de cuidados previos. Por supuesto que sí. Sí, si no se planea ya hay un punto... Un factor de riesgo si es que la mujer tiene alguna cuestión no detectada. Bien. Preguntan también. Sí, doctora, por favor. Sí, quisiera agregar. Yo creo que esto empieza desde la formación, desde que estamos en la infancia. Y hablar claramente con la gente porque se necesita tener relaciones sexuales para tener un bebé. Bueno, ya ahora ya existen tecnologías avanzadas. Pero el ejercicio de la sexualidad implica esa posibilidad de un embarazo. Y entonces, desde que empezamos a ejercer la sexualidad, y eso habla incluso del periodo adolescente, sí, hay que tener responsabilidad sobre el propio cuerpo. Porque tenemos un fenómeno muy importante en México y en el mundo que es el embarazo adolescente. Que hoy sabemos que no es como particularmente un periodo adecuado. La nutrición, o sea, el estar en el peso adecuado cuando estoy planeando tener un bebé, puede influir definitivamente en el futuro de ese bebé. Saber, tenemos aquí en el instituto, tristemente, tenemos muchas mamás que se enteran que tienen una enfermedad ya cuando están embarazadas. Sí, que se enteran que tienen cáncer cuando ya están embarazadas. Que se enteran que tienen diabetes ya cuando están embarazadas. Y como lo decía la doctora Guinaga, no es lo mismo estar, tener diabetes y estar embarazada, y quedar embarazada con una diabetes controlada, a tener una diabetes no controlada y quedar embarazada. La diferencia puede ser muchas malformaciones congénitas en un bebé. Y lo puedo controlar definitivamente. Tengo que medicarme, tengo que recibir un suplemento de vitaminas que pueden ayudar a reducir malformaciones. Y eso lo hago desde antes de quedar embarazada. Si estoy teniendo una vida sexual activa, tengo que cuidar mi nutrición, tengo que cuidar los suplementos que recibo para que a ese bebé le vaya bien y a mí en el embarazo también me vaya bien. Claro. Bien. Bien. Alguien más pregunta, ¿cuál es la diferencia entre tener un aborto espontáneo y que mi bebé muera durante el embarazo? Eso es una cuestión de tiempo, de edad gestacional. Un aborto, y como ya comentaba la doctora Coronado, nadie se pone de acuerdo, pero normalmente consideramos aborto hasta la semana 20 de gestación, hasta la semana 20 de embarazo. Y a partir de ahí ya lo consideramos como muerte fetal. Entonces realmente es una cuestión de terminología de tiempos. Y las causas, pues sí, sí son diferentes, no vamos a decir que no, conforme avanza más el embarazo van siendo unas causas diferentes. Entre más temprano perdemos un bebé, pues más probable es que haya sido algo genético no hereditario en ese embrioncito. Pero la muerte fetal sí lleva toda, es mucho más complejo. Vaya, bien. Pero entonces la diferencia es el tiempo que se tiene para que se llame de una manera o de otra, pero en realidad es el mismo hecho. Es una pérdida gestacional. Es una pérdida. Bien. Oigan, tenemos que ir a un corte, pero ustedes por favor sigan compartiendo con nosotros todas sus dudas. Muchas gracias por toda la participación que tienen a través de los mensajes de texto y video que envían al WhatsApp 56 17 24 71 87. Vamos a hacer una pausa y regresamos. El pulque es una bebida tradicional, ancestral, la cual tenemos desde hace muchísimos años. Nosotros como Tinacal somos tres generaciones que se ha transmitido esa herencia de cuidar el maguey, sacar el aguamiel, hacer el pulque, irlo a vender. De norte a sur, México sorprende. Venir a la colonia por hogar y no tomar un buen tepache es como no haber venido a la colonia. Es popular en los tianguis porque pues es cuando vas a hacer el mandado para tu casa y vas con un montón de calor y pues la gente que busca pues refrescarse, ¿no? Y ves un buen tepache con harto hielo, pues se te antoja, ¿no? Porque pues vas sediento cargando las bolsas del mandado y pues te refresca un buen tepache. La Secretaría de Salud reporta este 11 de octubre que en México hay 38,135 casos activos y 165,814 casos sospechosos de COVID-19. 282,227 personas han fallecido y 82,8% de los casos se ha recuperado. Sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Lava tus manos, usa cubrebocas y mantén sana distancia. Cuidémonos entre todas y todos. Gobierno de México. Semana del documental. Una reflexión a nuestro caos social. Cinema 14 presenta Dirty Dollars. Martes, 23 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Seguimos en consulta directa respondiendo las preguntas que ustedes nos hacen llegar. Envíenlas a través de WhatsApp al 56 17 24 71 87. Recuerden que en este espacio compartimos las interrogantes que ustedes nos envían, ya sea por un mensaje de texto o a través de un video corto. Vamos a seguir con las preguntas que nos están llegando. Alguien pregunta, ¿los embarazos de alto riesgo también pueden terminar en muerte perinatal o neonatal? El año pasado estuve embarazada. Desafortunadamente no logró llegar a los tres meses y quiero intentar embarazarme nuevamente, pero me da un poco de miedo. ¿Quién quiere empezar? Pues yo catalogaría esa pérdida gestacional como un aborto porque fue antes de los tres meses. Entonces, a partir de ahí ya sabemos. Mi primera pregunta sería, ¿hubo algo que desencadenó la pérdida? ¿Es una mujer sana? ¿Hay algo que tengamos que controlar? ¿Hay alguna sustancia que podamos dejar? ¿Algún peso que tenga yo que controlar? Eso sería mi primera pregunta. Y bueno, la invitación a acudan a su médico para planear un nuevo embarazo. Ahora, la posibilidad de pérdida depende principalmente de tres factores. La salud materna, la edad de la mamá y el antecedente de cuántas pérdidas ha tenido antes. Realmente, si es una sola pérdida, yo diría que es un bajo riesgo, pero hay que tomar en cuenta los otros dos factores. Todos esos factores. ¿Qué tan común es, digamos, en condiciones normales, dentro del rango de edad, de peso y de salud, qué tan común es que no se llegue a los tres meses? Yo sé que mucha gente sabe que está embarazada y dicen, vamos a esperar hasta que pasen tres meses para avisar porque no vaya a ser que no. Pues, ¿qué es muy común? 10 a 15 por ciento de todas las parejas pierden un bebé. Y esto es durante los primeros tres meses. Justo pasando esas 12 semanas, que es el primer ultrasonido que se tiene que hacer muy especializado, el de las 12 semanas, ¿no? Para ver cómo está el bebé, cómo va todo. A partir de ahí ya disminuye mucho la probabilidad de pérdida. Pero 10 a 15 por ciento es la cifra. Bien. Doctora, ¿quiere agregar algo? Sí. Hay que aprender de las crisis. Y tener una pérdida gestacional es una crisis. Y es una oportunidad. Como a Kennedy le gustaba el ideograma chino de crisis porque está compuesto, a su vez, de la amenaza y de la oportunidad. Y entonces, si lamentablemente una persona como la que está preguntando ahorita ya tuvo una pérdida. Bueno, eso es la primera alerta para decir, yo quiero tener un bebé. Voy a ir a consultar. Voy a revisar mi estado de salud con un médico para que me diga si está todo bien. En términos de mi salud general. Después, si voy a estar embarazada o quedo embarazada, entre más pronto acuda yo al médico, eso le abre una oportunidad y una gran ventana de oportunidad para ir detectando problemas al médico. ¿Por qué lo digo? Porque si yo voy temprano, ya estando embarazada, a que me valore el médico, ese es el mejor momento para determinar la edad gestacional que va a ser un referente, ¿sí? Para ver el crecimiento de un bebé a lo largo del tiempo. Una de las formas que los médicos tienen para, o tenemos para identificar que un bebé va bien dentro del útero, es la forma en la que va creciendo. Y si esa la podemos correlacionar adecuadamente con la edad que tiene ese bebé durante la gestación, eso nos va siendo un indicador muy bueno de bienestar del bebé y puede ayudarle a los médicos a tomar las decisiones más importantes en el momento oportuno. El periodo en el que más mueren bebés, el 50% de los bebés que mueren en el útero, mueren en el periodo del parto. Y mucho de esto lo pudimos haber anticipado o cuidado mejor si sabíamos cómo iba creciendo, si a la mujer se le hicieron sus pruebas para saber si va a tener o no algún problema con esto, ¿no? Si va a tener diabetes gestacional o va a tener, o ya tiene una enfermedad antes. Todo esto es, son nueve meses, que son poquitos, son pequeños, pero que son realmente una gran ventana de oportunidad. Entonces, todo esto sirve. Y la invitación para que personas como la que hizo la pregunta no se esperen a quedar embarazados, a ver si quedan embarazadas. De una vez, actuar sobre tu salud, mejorar tu salud, asesorarte bien con un médico y ya que estés embarazada, desde el momento que te quedas embarazada, empezar tu control prenatal. Eso le salva la vida a muchos bebés, el control prenatal. Bien, sí. Este 50% que mencionan que llegan al momento del parto y ahí pierden la vida, ¿son casos que no llevaban un control, que a lo mejor no tuvieron cuidados previos? Pues sí, algunos sí, ¿no? No podemos decir que todos. Algunos otros, desgraciadamente, es, por ejemplo, por alguna infección, ¿no? Mal controlada o mal tratada o me tardé mucho en acudir al médico. Desgraciadamente, las infecciones, pues, están en todos lados. Sí. Y entonces, ese es un gran riesgo para perder un bebito y perderlo. Si tenemos 24 semanas y me da una infección de vías urinarias, entonces, eso puede ocasionar que se infecten las membranas donde está el bebé y entonces, pues, hay una ruptura de membranas y un bebito nace pretérmino y no hay mucho que ofrecerle desde el punto de vista neonatal. Entonces, sí, atacar en su momento y eso es acudir al médico para que dé el medicamento adecuado en el momento adecuado. A ver, justo nos escribe alguien diciendo, tengo diabetes tipo 2 y estoy en mi octavo mes de gestación. ¿Mi condición puede influir para que existan complicaciones durante el parto? Me encantaría que fuera un parto natural. Claro que sí, eso lo va a determinar su médico obstetra. Yo creo que lo más importante en ella, lo que yo le diría es, hay que llevar un buen control de esa glucosa. Si hay un buen control de la diabetes y esto es estarse monitorizando diario, hay una, algo que tenemos que tomar que se llama hemoglobina glicosilada, que me habla que tan bien controlada he estado durante los tres meses anteriores y eso idealmente tiene que estar, pues, 5.8 por ciento, 6 por ciento en una mujer diabética para que todo vaya bien. Si el médico considera que una enfermedad es muy bien controlada y que el bebé puede nacer por parto, no tendría por qué ser diferente. Bien. Pero una vez más, el control. Sí, doctora. Sí, si hay, por ejemplo, un control adecuado, eso reduce mucho los riesgos de complicaciones en el recién nacido. Uno de los problemas que tenemos los médicos que atendemos bebés es que los bebés a veces nacen muy grandes de tamaño. Entonces, ese peso puede complicar todo en el parto. Puede complicar con mayor riesgo de trauma, de lesiones en el cuerpo del bebé puede favorecer asfixia. Y al momento del nacimiento, estos bebés con ese peso mayor también van a tener problemas con el azúcar. No que se les sube el azúcar, sino que se les baje el azúcar. Entonces, es importante que ella esté en un control, que si está llevando un control, también hayan ido a buscar con intención si hay alguna alteración en el cuerpo del bebé que podamos anticiparnos para prepararnos al momento del nacimiento y reducir el riesgo de que haya complicaciones. Una cosa importante, no porque soy una mujer con un problema de salud no tengo derecho a embarazarme, pero tengo una responsabilidad mayor de controlar esa enfermedad antes y durante el embarazo para que entonces todo vaya por donde tiene que ir. Sí puede haber más complicaciones, pero las podemos controlar. En el instituto, por ejemplo, las mujeres que llegan con diabetes, sabemos que es una de las complicaciones más frecuentes en nuestro país. Si logran controlar el embarazo, van a tener el 80% de estas mujeres un bebé en tamaño normal. Como les digo, uno de los mejores indicadores del bienestar del feto y del bebé al nacimiento es su peso al nacimiento. Y si un bebé nace en su peso al nacimiento, es poco probable que esté esto asociado a algunas otras alteraciones. Entonces, sí se puede tener un embarazo con una terminación feliz, pero hay que controlarlo todo, vigilarlo todo y obedecer al médico. Claro. Alguien nos pregunta, ¿pueden explicar más acerca de la incompatibilidad de la sangre? Ah, bueno, sí. Hay una, lo más común es la incompatibilidad a lo que llamamos el RH, que es el antígeno. Normalmente cuando nosotros nos preguntan cuál es tu grupo sanguíneo, pues siempre podemos decir A positivo o negativo. Aquí esto surge cuando la mamá es negativa, tiene un grupo sanguíneo con RH negativo y entonces el bebé es positivo. Entonces, generalmente en el primer embarazo pues no sucede nada, todavía no se crean estos anticuerpos, pero después de que nace el primer bebé hay un intercambio, se expone la sangre de la mamá a este antígeno del bebé positivo y entonces la mamá lo reconoce como extraño en el segundo embarazo. Entonces, a partir del segundo embarazo, cuando el bebé tiene un grupo sanguíneo positivo, hay unos anticuerpos que la mamá ya generó y entonces pues van a destruir esos glóbulos rojos del bebé y eso causa anemia y muchos otros problemas. Entonces, aquí lo importantísimo es decir, conocer primero el grupo sanguíneo porque mucha gente no conoce su grupo sanguíneo. Entonces, lo primero es conocer mi grupo sanguíneo y después saber que tengo que vacunarme después de tener a mi primer bebé o con alguna pérdida o con algún procedimiento en donde haya algún intercambio y se exponga esto del positivo del bebé a mi sangre y con esa vacuna ya puedo tener un riesgo mucho menor. Eso solamente se da cuando el grupo sanguíneo de la madre es negativo. Ajá, hay otras incompatibilidades a grupo, ¿ok? Esto es como al RH, que es el más común. Sí, ese es el más común. ¿Quiere agregar algo, doctora Alejandra? Bueno, sí, el espectro de la enfermedad por incompatibilidad a grupo va desde lo que mencionaba la doctora, ¿no? Algo muy ligero o no, síntomas en el primer embarazo, pero si va pasando cada embarazo y no hay una intervención oportuna como la vacuna que mencionaba la doctora, este es uno de los buenos ejemplos de cómo podemos prevenir la enfermedad en el futuro con otros embarazos, entonces eso se va volviendo grave. Y podemos tener una situación muy grave en el útero, puede ser una causa de muerte en el útero, sí, porque se genera una anemia severa en el bebé en el útero por esa reacción que existe entre la sangre de la mamá y del bebé porque puedan tener grupos sanguíneos diferentes, ¿sí? O al nacimiento tener una condición grave y todo esto lo podemos vigilar, supervisar y anticiparnos para estar preparados y atender bien al bebé. Dentro del útero se pueden hacer intervenciones en el útero, por ejemplo, para corregir la anemia. Y después del nacimiento también evitar que suba mucho una sustancia que se llama bilirubina, que a todos los bebés le sube, pero si sube demasiado puede causar daño neurológico. Porque aquí ya no es tan, o sea, es más ambicioso el control prenatal, el control de la gestación. No solo es prevenir muertes, sino prevenir discapacidad. Sí. Y la hiperbilirubinemia puede ser un problema muy grave también. Pero por fortuna todo eso ya se puede prevenir y detectar y atender a tiempo. Vamos a hacer un corte. Muchísimas gracias por su participación. Sigan enviando sus dudas sobre la muerte gestacional perinatal o neonatal, ya sea por mensaje de texto o a través de un video al WhatsApp 56 17 24 71 87. No tardamos. Exótico y gourmet. Estos son los dos adjetivos con que son los dos adjetivos que son los que suelen describirse al mercado de San Juan Pujibet, porque es el único en la Ciudad de México y en Latinoamérica donde se cruzan cocinas tan diversas como la prehispánica y la oriental. El reino de lo exótico llegó para quedarse. Tenemos productos que le llamamos por temporada. Solemos traer algunas especies exóticas, las reproducimos y luego las apartamos para consumo humano. Estoy hablando de lo que es la cebra, el antílope, el antílope, el león. Estas son algunas de las novedades en el mercado de San Juan Pujibet, donde lo exótico y lo gourmet parecen no tener límite. Mercados. Martes, 19.30 horas. Sábado, 20.30 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Hola, humanos comunes. ¿Están ahí? ¿Pueden escucharme? Sé que pueden. Hoy en día, la ciencia está abriendo un nuevo mundo de posibilidades sensoriales. Una puerta a sus sentidos que está más allá de la ciencia ficción. La tecnología transforma al ser humano. Ustedes aún tienen un bajo rendimiento. Hay un nuevo nivel de sensación esperando ser descubierto por todos ustedes. Prepárense para explorar. Sujétense y conéctense conmigo. Human Plus. El futuro de nuestros sentidos. Martes, 18 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Seguimos respondiendo las dudas que ustedes envían al WhatsApp 56 17 24 71 87. Vamos a ver más preguntas. Alguien comparte con nosotros. Padezco resistencia a la insulina y he tenido cinco abortos espontáneos. Estoy por cumplir 40. ¿Qué puedo hacer para lograr un embarazo a término? Bueno, muy bien. Aquí yo considero que hay dos factores de riesgo que cuidar. Primero, la edad, la edad materna. A mayor edad, nosotros sabemos que tenemos un poco más de riesgo de tener algún bebito con algún problema, específicamente en los cromosomas o en los libros de nuestra información genética. Pero aquí también tengo que controlar esta resistencia a la insulina. Hay medicamentos para eso y realmente eso, controlando una buena dieta, tomando en cuenta estos medicamentos que se los puede ver un endocrinólogo, creo que podemos bajar riesgos. La otra cuestión es, ¿se conocen las causas de las pérdidas? Creo que eso es algo fundamental. ¿Hay alguno de estas pérdidas que haya sido analizado, estudiado? En el 50% de las veces no vamos a encontrar la causa de por qué estoy perdiendo embarazos, pero en el otro 50% sí. Hay que realizar todos los estudios para ir descartando esto. Y entonces, si ya me dijeron que mi tiroides está bien, que mi útero es correcto, hay que hacer varios estudios y en base a eso, pues, otra vez, planear un embarazo. Bueno, doctora. Sí, solo recalcar que la simple resistencia a la insulina no es suficiente como para justificar que haya tenido tantas pérdidas. Bien. Porque resistencia a la insulina la tienen las mujeres diabéticas y quedan embarazadas. Así de sencillo. Entonces, requiere mayor profundidad en sus estudios, en general, en su salud integral, que se sepa qué está pasando. Y el análisis, como lo mencionaba la doctora Guinaga, más profundo, más dirigido a buscar alguna otra razón. Porque la resistencia a la insulina no explica lo que está viviendo la persona por sí sola. Bien. Si eso fuera, ninguna diabética quedaría embarazada. Y hay un montón de mujeres embarazadas con diabetes. Gracias por la aclaración. Alguien nos dice, Quiero pensar que lo que le recomendaron fue ligarse. Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que aquí depende mucho de la causa de por qué la preeclampsia. Ajá. Por ejemplo, si yo soy una mujer hipertensa, pues ya tengo un mayor riesgo de tener preeclampsia en el embarazo. Sin embargo, hay que estudiar bien por qué la preeclampsia. Sobre todo en mujeres jóvenes, hay muchas cuestiones hematológicas que se pueden controlar. Y ya, de verdad, si para algo haya habido estudios, es para preeclampsia. Entonces, ya podemos hacer muchas intervenciones, pero por favor, tempranas. No me sirve llegar a las 36 semanas con preeclampsia donde ponga en riesgo mi vida. Algo de esto es muy importante. Saber el riesgo que yo corro como mujer. Si ya tuve una preeclampsia, eso me pone en mayor riesgo de volver a tener otra preeclampsia. Y es la primera causa de muerte materna. Entonces, eso sí es importantísimo. Conocer la causa y saber si puedo tomar algo para prevenirlo. Bien. Creo que un mensaje importante es que esto del fenómeno gestacional no es algo para vigilar nada más. Porque ahorita hemos hablado mucho de la vigilancia. Pero hay un concepto que maneja mucho la doctora Sandra Severo, la jefe de medicina materno fetal del instituto, y es el feto como paciente. Hoy los fetos son susceptibles de diagnósticos, de intervenciones, de planeaciones del nacimiento. La preeclampsia sí puede favorecer que fallezca un bebé, pero también puede hacer que fallezca una mamá. Entonces, es un fenómeno que hay que analizar más a profundidad porque ya no podemos solo hablar de un tipo de preeclampsia. Y no es lo mismo tener preeclampsia y tener una enfermedad agregada. Entonces, ella requiere profundizar en esto a través de su grupo de médicos que la están atendiendo para entender mejor si realmente esta recomendación que le hicieron es la más sensata. No siempre es la más sensata. Claro. Habrá que ver por qué fue. ¿Qué tantos datos, aparte del anterior bebé, tienen para darle esa recomendación? ¿Cuántos tipos de preeclampsia se tienen en la mira? Pues es que la clasificación ha ido cambiando, ¿no? Para decir que yo tengo preeclampsia tiene que haber una hipertensión, ¿no? O sea, un aumento de la presión arterial y tiene que haber una secreción de proteínas anormal por el riñón. Entonces, realmente sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Normalmente la preeclampsia se presenta hasta el segundo trimestre del embarazo. Es una enfermedad de la placenta y así hay que verlo. Es una enfermedad placentaria. Entonces, en ocasiones ya está la placenta enferma y no me doy cuenta hasta mucho después cuando mamá ya tiene todo el cuadro clínico. Y la forma grave de la preeclampsia es la eclampsia, donde se agregan crisis convulsivas y esto puede llegar hasta algo que conocemos como síndrome de HELP, en donde sí hay una coagulación muy... O sea, esto pone mucho en riesgo la vida de la mujer. Entonces, va aumentando de severidad y va aumentando de conforme... Pues no me cuido, ¿no? Lo voy dejando y no lo detecto a tiempo. Claro. Bien. Alguien pregunta, ¿la muerte de mi bebé durante el embarazo implica riesgos en mi salud? Sí, sí, claro que sí. Y aquí es algo que me gustaría tocar, que es pocas cosas podemos hacer cuando estamos embarazadas como mamá para ir revisando que todo viene bien. Y una de las cuestiones que me gustaría decir es, revisen los movimientos de su bebé. Hay un doctor en Irlanda que pues él perdió, su esposa perdió un bebé y a partir de ahí ha hecho mucho trabajo en relación con muerte fetal. Y una de las cosas que más dice es, sientan los movimientos de su bebé. A partir de la semana 24, seis meses más o menos de embarazo, el bebé ya tiene un patrón de movimientos que no debe de cambiar al final del embarazo. Entonces, a lo mejor mi primer bebé se movía poquito, pero a lo mejor el segundo no. Cada bebé es diferente. Entonces, los movimientos fetales son importantísimos de estar siguiendo, ¿no? La otra cuestión es, cuiden por favor mucho infecciones. Hay que continuar con esto de COVID, estarse mucho lavando las manos, evitar baños públicos, evitar estas cuestiones de infección, que eso sí pone mucho en riesgo. Pero entonces, pues creo que la manera de ir revisando que todo va bien. Bien. Pero entonces sí pone en riesgo su salud el hecho de perder un bebé. Puede, dependiendo del tiempo que permanezca el cuerpecito del bebé fallecido dentro de la mamá, puede generar complicaciones incluso graves. Una de las que se conoce, a las que más le tememos, es una alteración en la coagulación. Por sustancias que va produciendo el cuerpo fallecido, puede alterar algunas características de la sangre de la mamá y de otro bebé, si es que, por ejemplo, hubiera un embarazo gemelar, también puede afectar la sangre de un bebé que está compartiendo el útero. Se puede ver afectada por esto. Y bueno, una de las complicaciones más serias es justamente alteraciones en la coagulación en la sangre de la mamá y de un gemelito, por ejemplo. Es como la... Lo más común, pues. La alteración como de las más significativas que puede haber. Bien. Alguien más dice, ¿existen, preguntan, existen programas gratuitos o accesibles de apoyo emocional y psicológico a mujeres que perdieron a sus hijos durante o después del parto? ¿Qué punto tan importante? Uy, sí, importantísimo. Y creo que aquí tenemos que... O sea, el perder un bebé en cualquier momento del embarazo o después del nacimiento es lo mismo, ¿no? Y es también para la pareja. Creo que aquí sí hay una pareja establecida. Hay que considerar a ambas partes. Sí hay... O sea, yo sí sé de asociaciones que tienen este apoyo gratuito. Bueno, ahorita con la pandemia se nos complicó mucho todo, pero por lo menos en el instituto lo que hicimos fue empezar a dar estas sesiones por Zoom. Porque era muy importante, pero es considerado un duelo en cualquier etapa de embarazo. Creo que esto es importante. Es eso, es un duelo y es importante tratarlo. Existe también el fenómeno de la depresión postparto y esa se presenta, aunque, o sea, incluso en mujeres que no logran tener un bebé con vida, ¿no? Entonces esto lo puede complicar. Hay que recordar, hay países desarrollados que están teniendo como principal causa de muerte materna relacionada con la gestación el suicidio. Y esto habla de la depresión por parto y lo significativa que puede llegar a ser. Así que sí, la recomendación es que en general todas estas mujeres que tienen una pérdida gestacional tengan acceso a alguien que pueda apoyarlas. Porque hay gente que piensa que porque no llegaron a ver al bebé con vida, porque no nació con vida, o si murió poco tiempo después, porque ahora hemos hablado mucho de los bebés, que es mi área, pero los bebés que nacen y que mueren dentro de la primera semana de vida dejan huellas permanentes en las mujeres que los pierden. Y todas ellas van a requerir un apoyo. Lamentablemente no existe ese desarrollo como nos gustaría en todas las áreas donde se atienden mujeres y bebés para poder apoyarlas como se necesita. Y es necesario que vayamos haciendo más conciencia de esta parte, de lo significativa que pueden llegar a ser estas pérdidas. No porque el bebé murió en el útero o en los primeros días de vida, dolió menos a una mujer que perdió un niño más a grande. Son significativas todas, son de procesos de duelo diferentes, pero todas pueden llegar a requerir un apoyo no solo un día, sino a veces hasta 10 años. A veces estos duelos pueden durar 10 años y a lo mejor nunca resolverse. Entonces son mujeres que definitivamente requieren ese apoyo. Bien. Una pregunta más antes de irnos a corte. Alguien dice, tengo síndrome de ovario poliquístico, por lo que me costó mucho trabajo embarazarme. Ahora que lo logré, ¿debería tener cuidados especiales para que mi bebé nazca sin problemas durante el parto? Yo lo único que diría es, realmente el síndrome de ovario poliquístico se asocia más con no poder lograr tener un embarazo con la fertilidad. Lo que sí sabemos es que síndrome de ovario poliquístico se puede asociar con resistencia a la insulina y riesgo de diabetes. Entonces yo le diría, hay que tener muy en cuenta el control de la glucosa durante el embarazo y realizar todos los estudios prenatales como un control prenatal normal. O sea, no causa mayor problema, mientras mi glucosa esté bien controlada. Saber pues que todo lo demás está bien, tratar de encontrar las razones, las causas por las que está presente el ovario poliquístico y de ahí los cuidados que le diga su médico. Poliquístico. Bien. Así es. Prepararse para la lactancia. Ay, prepararse. ¿En qué sentido? Para la lactancia, para cuidar a ese bebé. Eso sí. Desde antes de que nazca ese bebé ya vaya preparándose para ese momento en que va a darle seno materno a su bebé. Eso salva vidas. La lactancia materna salva vidas de bebés. Bien, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Pero les recuerdo que pueden seguir enviando sus dudas sobre la muerte gestacional perinatal o neonatal mediante un mensaje de texto o en un video breve al WhatsApp 5617247187. Regresamos. 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 ¡Gracias! La única batalla que se gana con ideas y locura. Bueno, de hecho el marco muchas veces es la obra y muchísimas veces simplemente por un objeto, porque esté dentro del museo, en el marco del museo, el objeto que sea, ya se vuelve una obra de arte. Finalmente un marco es igual de inexistente o toma una formalización porque hay una necesidad de acotar a veces una idea, un trabajo. Knockout. Viernes, 18.30 horas. Domingo, 17.30 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Cientos de causas en nuestras recomendaciones semanales. Las luchas sociales nunca se quedan atrás. Sí creo que es una oportunidad para que los mexicanos retomemos nuestras raíces y regresemos a nuestro origen, que es un origen de respeto a la naturaleza, que es un origen de respeto a nosotros mismos, a la vida. A la orilla. Un pequeño aleteo en el ayer podría desencadenar el caos del mañana. Gracias al imperio romano, la raza humana ha disfrutado de un periodo de paz sin precedentes. Las ambiciones del imperio incluso han superado a nuestro planeta. Siguen en la luna y la colonización de Marte está en marcha. Efecto mariposa. Canal 14. Tus causas, tu canal. Consulta directa es una producción de los medios públicos y nuestros compañeros de Canal 22 prepararon la siguiente cápsula sobre las actividades culturales que podemos realizar respetando las medidas sanitarias pertinentes a la nueva normalidad. Vamos a ver. Después de una edición virtual, la Feria Internacional del Libro en el Zócalo regresa con un programa presencial en la que ofrecerá más de 250 actividades. Yo creo que eso es lo más importante, el recuperar otra vez el espacio. Pero vamos a tener muchas, muchas novedades y muchas cosas. Vamos a tener mucha literatura, mucha discusión, mucho debate histórico, mucha política. Vamos a estar presentando libros nuevos, vamos a estar discutiendo sobre periodismo, sobre todo tipo de eventos que en estos momentos están siendo importantes para este país. Además de las presentaciones editoriales, conciertos y meses de debate, en esta edición el Encuentro Literario rendirá homenaje a creadores fallecidos con edición de 9000 ejemplares que se repartirán de manera gratuita. Vamos a estar repartiendo un libro para niños de Francisco Hagenbeck, que se llama Niña Mar. Vamos a estar repartiendo una plaqueta de Enrique González Rojo, ese gran poeta, filósofo que tanto hemos querido en vida y que bueno, pues que seguirá con nosotros todo el tiempo. Y después también hicimos un libro especial con caricaturas de Antonio Elguera, que ahora sí que se nos adelantó antes de tiempo y que ha sido terrible la pérdida. Y también de Jacinto Barrera Basols, que vamos a regalar un libro sobre el bardo y el bandolero. Y además, una de las características que tiene esta feria es que puede encontrar libros a muy buenos precios. Y que a nosotros nos parece imprescindible, si hay algo que queremos y es que este pueblo se vuelva un pueblo lector, es poder acercar a los libros. La fila en el Zócalo se llevará a cabo con todas las medidas sanitarias del 8 al 17 de octubre. Los esperamos en el Zócalo porque quien vaya al Zócalo va a llevarse libros. Pero sí, por alguna razón, vamos a transmitir cada una de las actividades de la feria, que son más de 250 actividades, o sea que tienen para escoger lo que quieran. Y entonces, bueno, puede ser, vamos a, por las redes de la brigada y por las redes de la Secretaría de Cultura. Seguimos atendiendo sus preguntas sobre la muerte gestacional, perinatal o neonatal. Alguien nos pregunta, a ver, ¿con 51 años podría lograr tener un embarazo y un bebé sano? Sería mi primer embarazo. No tomo, no fumo, no soy diabética, como sanamente y hago ejercicio. Hace nueve años tuve cáncer de mama. ¿Qué le dicen? Yo le diría, el óvulo, ¿no? Nosotros nacemos con los óvulos que tenemos toda nuestra vida, por lo tanto el óvulo tiene nuestra edad. Biológicamente somos muy diferentes a los hombres. Entonces, pues un óvulo de 51 años, sí, tiene mucha probabilidad de no llevar la información genética correcta. Ya a esa edad, pues nosotros sabemos que la mayoría de las mujeres, ¿no? Estamos dentro de la etapa de lo que es climaterio, menopausia, y ya las cuestiones hormonales, pero en sí el óvulo ya es un factor de riesgo muy importante. Entonces, no digo que no se pueda lograr, ¿no? Nadie lo sabe, pero sí, es bastante riesgo. La mayoría de las mujeres que deciden ser mamás en esta etapa optan por algunas técnicas de reproducción y pues generalmente lo que hacen es solicitar un óvulo de alguna donadora. Pero algo importante también de saber es que a mayor edad también tengo mayor riesgo de desarrollar preeclampsia, diabetes gestacional y otras complicaciones en el embarazo. Entonces, creo que aquí, aunque el estado de salud es muy bueno, no quita que podamos hacer algunas de estas complicaciones. Y, pues, si lo va a lograr, a lo mejor mi recomendación sería que no sea un embarazo gemelar, que además también pone en riesgo a los bebés de nacer pretérmino, pone en riesgo a la mamá. Entonces, pues sí, es importante conocer toda la información y todos los riesgos antes de tomar una decisión. A nivel físico, independientemente de que fuera un óvulo de alguna donadora y se lo pudieran prestar, ¿el embarazo cómo lo va a llevar una mujer de 51 años con todas estas características de salud? Yo creo que mientras cuidemos estas posibles complicaciones y llevando un control prenatal muy adecuado, lo puede llevar bien, pero teniendo en cuenta los riesgos. O sea, también es un riesgo que puede impactar mi salud de una manera muy importante. Bien, doctora, ¿y en cuanto al bebé? Sí, nunca va a dejar de ser un embarazo de riesgo. A esa edad siempre va a ser un embarazo de riesgo. Estamos viviendo un fenómeno social en el que se han ido rompiendo estos esquemas de las edades óptimas para quedar embarazadas. Pero hay muchas cosas a analizar en una toma de decisión tan significativa. Una de las cosas que no está regulada en nuestro país y en muchas partes del mundo es la reproducción asistida. Y no es raro que veamos a mujeres, a veces yo he visto mujeres incluso más grandes que se pueden embarazar. Pero la mayoría de estos embarazos no terminan en una situación adecuada. A lo mejor no para la mamá, pero sí para el bebé. Que, por ejemplo, ella recurra a una de estas técnicas puede implicar un mayor riesgo de embarazo gemelar si el grupo que lo está o la persona que lo está haciendo no tiene la responsabilidad de controlar que solo sea un bebé. Y si hay gemelos o trillizos, luego también nos pasa o hasta más bebés. El riesgo de prematurez se va multiplicando conforme va aumentando el número de bebés en el embarazo. Y tener un bebé prematuro es el primer factor de riesgo para parálisis cerebral. Entonces, si yo voy a ser mamá a los 50 y decido tomar una técnica de reproducción asistida, y en esa técnica yo acabo embarazada de dos o tres bebés que nacen prematuros, significativamente prematuros, y estos bebés quedan con algún problema de salud que van a requerir de cuidados especiales. Y yo tengo 50 años de edad. ¿Qué va a pasar a los 10, a los 15, a los 20 años de que hayan nacido estos seres humanos? Entonces, la toma de decisión, yo no estoy diciendo que esto sea lo que vaya a pasar, ni quiero quitarle esa oportunidad a una persona que tome la decisión. Pero las decisiones son más complejas tratándose de esto y las responsabilidades a la hora de tomas de decisiones de este tipo son muy importantes de asimilar y entender todo el escenario. Y a veces, para nosotros, nosotros tenemos lo que llamamos sesiones de casos complejos y muchas veces nos planteamos como tres o cuatro escenarios posibles y a veces no le atinamos al escenario y el escenario queda más complicado de lo que nosotros habíamos pensado. Y conste que los médicos tenemos mentes muy complejas y pensamos en cosas muy complejas. Pero sí es importante ver integralmente la circunstancia para tomar una decisión así. Bien. En este mismo sentido, la siguiente pregunta es, ¿hay alguna edad mínima o máxima recomendada para tener un buen embarazo y evitar riesgos en el bebé? Sí, claro que sí. La recomendación es que sea a partir de los 20 años, no antes de los 20 años. Sabemos que en mujeres jovencitas hay riesgo de ciertos defectos congénitos muy específicos. Eso es a nivel mundial. O sea, una embarazada, una adolescente, tiene mucho más riesgo de que su bebito pueda tener alguna malformación. Pero además también todo lo que implica ser una niña cuidando niños, como bien dicen algunos médicos. Y pues la edad, se ha puesto 35 años como un límite. Como un límite saludable. Que sea un límite saludable. A lo mejor yo diría 37, 38 años, como dice la doctora Coronado, hemos cambiado mucho nuestra manera de planear cuándo voy a empezar. Pero bueno, mientras yo llevo un control penatal adecuado, yo creo que ese 20, 37 años es un número adecuado. Es un buen momento. Quita una serie de riesgos, pues. Así es. Doctora, a ver, algo más. Nos preguntan, ¿cuáles son los signos y síntomas de alarma que toda embarazada debe saber para buscar atención médica inmediata en caso de que se presenten? A ver. Creo que lo primero sería esto que yo les decía de los movimientos del bebé. No sentir los movimientos del bebé. Si ustedes sienten que su bebé se está moviendo menos, acuéstense un ratito. Del lado izquierdo, por favor, no se acuesten durante el embarazo boca arriba, porque eso le llega menos flujo sanguíneo al bebé. Es una práctica que sabemos hace mucho y ahora mucha gente no lo sabe. Es importante sentir los movimientos del bebé. El segundo dato de alarma es tener algún sangrado, tener salida de líquido transvaginal o alguna infección. Que la mujer se sienta mal, amanecí con fiebre, amanecí no sintiéndome bien, ¿no? Me tomo la presión, voy al médico. Yo creo que esos serían los principales datos de alarma. Por los que tendríamos que correr. ¿Y usted, doctora, qué nos dice? Pues yo creo que son los más importantes. También es necesario que la mujer, si no se siente bien y no necesariamente que parezca algo relacionado, porque luego es como todo centrado en el embarazo. Y las mujeres tienen otro tipo de problemas que pudieran no ser por el embarazo y que pueden complicar la gestación. Entonces, si ella no se siente bien, si siente que algo no está bien, es importante que acuda con el médico. El bienestar, ella no tiene por qué sentirse enferma. Pues se va a sentir incómoda, molesta por la panza, pero eso no quiere decir que ella se tenga que sentir enferma. Y si se siente que le falta el aire, ¿cuántas mujeres ahora en COVID no se murieron por no llegar oportunamente por una sensación de falta de aire? Y no necesariamente había una complicación en la gestación. Entonces, es eso también, estarse checando una, ¿no? No solo a ese bebé, sino a una. Cuando nace el bebé no te alivias, porque no estabas enferma de nada. A ver, una más y nos vamos. Nos preguntan, ¿qué tipo de alimentación puede ayudarme a llevar mi embarazo a término y que mi bebé nazca sana o sano? ¿Qué tipo de alimentación? ¿Hay una recomendación en ese sentido? Eso es importantísimo. Creo que cada vez más. La mujer tiene que comer proteína, porque eso es lo que más va a nutrir a su bebé y lo que más le va a ayudar al crecimiento a su bebé. Entonces, yo diría, pues lo ideal es no comer tanto carbohidrato y centrarse en lo que es fruta, verduras, proteínas, tomar mucha agua. Y bueno, ahorita hay muchas dietas diferentes, hay que tener cuidado en subir lo mínimo indispensable. Así como tengo que cumplir tantos kilos de peso, tampoco me tengo que sobrepasar. Entonces, tengo los dos extremos. Llegamos ya al final de esta emisión de Consulta Directa. Agradecemos muchísimo la participación de la doctora Mónica Aguinaga Ríos, coordinadora de Genética Clínica del Instituto Nacional de Perinatología. Gracias, doctora. Y de Alejandra Coronado Zarco, subdirectora de Neonatología del Instituto Nacional de Perinatología. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por acompañarnos a resolver las dudas de nuestra audiencia. Muchísimas gracias también a ustedes, que siempre están pendientes de Consulta Directa y que nos nutren a través de sus preguntas. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta entonces. SEMANA DEL DOCUMENTAL Canal 14 Tus causas